lo estamos viendo en este partido el pelotazo a Ronaldo que le pega abajo el primero, gol goooooool del PSV 1 a 0, Ronaldo para este equipo que viene rápido en el segundo tiempo marcando goles se quedó la defensa del Nek también una muy mala reacción justamente Chabauter con el pelotazo estábamos hablando de él un excelente pase le hizo a Ronaldo que definió por el costado del arquero que tuvo una muy floja reacción por eso el enojo que tenía Wilfred Puriqus lo que la pelota le pasó muy cerca de su brazo derecho creo que le pasó hasta... es la mejor para un arquero entrar a atajar un penal porque si lo ataja le agarra mucha confianza para el resto del partido le va a pegar Ronaldo tiene 11 golas en este campeonato es el goleador del fútbol holandés y viene el brasilero le va a pegar de derecha abajo gol goooooool de Ronaldo defina muy bien Ronaldo con mucha tranquilidad desde el punto del penal lo hizo arrojarse hacia su izquierda a Dennis Gentner la pelota fue hacia el otro costado y Ronaldo que otra vez ya tiene la punta de la tabla de goleadores tiene 12 tantos en 11 partidos él prometió 40 no sé si va a llegar porque no jugó otro partido por estar lesionado pero igualmente creo que uno de los máximos goleadores que ha dado el fútbol mundial de Stan Valcek viene el 4 otra vez del PSV al pelotazo largo tratando de buscar a Ronaldo que va a llegar sin problemas por la punta derecha levanta la cabeza a Niles por el centro también llega el gol goooooool de Peter Hoogstra mal salida del arquero Dennis Gentner pero muy buena jugada de Ronaldo el pase ya con muchos espacios el PSV en ataque levantó la cabeza lo vio entrar a su compañero le puso la pelota justa y definió de zurda entrando el número 14 Peter Hoogstra para el tercer gol del PSV en esta segunda etapa ahí vemos con muy poquito que se lo apure al neck se le puede entrar fácilmente que es mucho más productivo vemos en la función que está cumpliendo ahora desde la salida de Palcek en la cancha que en la que tenía antes lo que es corto Hoogstra sube Kaku para Luke Niles que quiere probar desde lejos gol goooooool gol del PSV Luke Niles que le pega muy bien desde media y larga distancia esta vez paró la pelota y sacó el derechazo cruzado antes que lo cerrara el defensor abajo no puede hacer nada el arquero Dennis Gentner le están convirtiendo un gol cada 7 minutos más o menos del promedio a este arquero ya está 4 a 0 ganando el PSV es el octavo gol del Luke Niles del belga bajo de ellos en la tabla sigan perdiendo para que no desciendan en esta temporada tiene 11 puntos el Neck Filipe Koku que de zurda quiere probar gol goooooool 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 del PSV 5 a 0 el marcador me parece que esa pelota el disparo de Filipe Koku rebotó en un defensor y lo descolocó al arquero si sin lugar a dudas rebotó creo que en Ulrich Kruden y lo descolocó al arquero Dennis Gentner aunque hay que dárselo a Koku sería su octavo gol en el campeonato holandés así que los máximos goleadores de este equipo se dio un buen balón